Gurum, Gurum se llama, ¿cuál es que no hablas en inglés? United States What's your name? My name is Himba Hadr Gerti What's your name? Prem Kumar Gurum Prem Kumar Gurum Bueno, le vamos a preguntar, ¿este hombre se supone que habla... ¿Hable español? No No, dice, bueno ¿Qué entendió? Se entendió Bueno, ellos venían, por cierto, compañeros, en un transporte de Choluteca Venían ustedes, vamos para Estados Unidos Speak English, no Hispano Bueno, él dice que sí me entiende y después dice que no Venga, amigo, el elemento de la Dirección Policial de Investigaciones que están haciendo El procedimiento correspondiente en este caso van a ser remitidos a migración A migración ¿Por qué se detienen? El tránsito ilegal Cada carrera les puede dar la recuperación ¿En este caso van a migración? ¿Es un salvoconducto? Sí, ese es el trámite correspondiente Esperaré yo también Migración investiga y así ellos tienen un permiso de tránsito para que transisten en el país Y para que sigan su destino Sí, su destino ¿En qué buscan? En una de las rutas de los costeños ¿De los costeños? ¿De Choluteca? De Choluteca ¿De Choluteca? Bueno, muchas gracias al elemento de la Dirección Policial de Investigaciones Un poco asustados estos hombres de Nepal Nepal, ¿va? Sí, Nepal ¿En qué es español? No, no, no ¿De amor? No ¿De Estados Unidos? No, español ¿Unidad? 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 Bueno, ellos dicen que no hablan español pero sí me entiende No solo yes Más o menos I don't know Ok, I don't know Me estoy acordando de las clases ¿Tiene hambre? Hambre ¿Comida y agua? Agua 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 ¿Se entiende? Agua ¿Hace cuánto salieron de Nepal? No A ver si le conseguían agua al muchacho A ver, Juan Mucha sed Más que los tienen en el sol aquí como que Han cometido algo Pero como están por investigación Entonces tienen que estar acá Bueno, no me entienden Pero sí, aquí están detenidos los Hombres de Nepal Esperando que les den el salvoconducto Y se vayan rápidamente para los Estados Unidos También aquí hay una pareja Una joven que la llevaba a la tía Que iba para San Pedro Pero pues No llevaba documentos Y fue detenida Como hay un Hay un delito ahí Que la trata de personas Pueden llevarla Así de puro fall Entonces fue detenida aquí La Esta ciudadana Joven Vamos a ver si nos pueden Regalar agua para los Hombres de Nepal Me regala el agua para la gente de Nepal Muchas gracias Vamos a ir a darles agua Porque tienen sed Para los seis Para los seis Ya que tienen mucha sed esta gente Miren Difícil van Tienen mucha sed Y como ellos no me entienden Pero yo Pienso Tómese la normal Hombre ahí Sí, tome agua hermano Mire que así es esto Ellos no me entienden Pero igual son seres humanos Compañeros Si son Extranjeros Pero al final Somos iguales Español Nepal Nepal y lengua Ok La lengua de Nepal Así que compañeros En los próximos minutos Van a ser llevados A A migración Allá les van a dar Un salvoconducto Para ver si pueden Seguir su camino Primero van a ser Investigados A ver si tienen algún delito Bueno Ese es el procedimiento A seguir En este caso Y con estas imágenes Mire Ahí ya Estos hombres Que parecen que son De Marcala Todos son chiquitos Y chinos De la paz Y con esto Vamos a retornar Compañeros A los estudios principales Traiga el agua Aquí para Gurún Aquí está Gurún Así llama Gurún Tiene mucha sed Gurún Un poquito ahí Hombre Para que Para que Que le baje un poco Hombre Están en el sol Como que anduvieran de goma Bueno Ya se lo llevan Goodbye Ya Goodbye Mire ya se lo llevan Compañero Vamos para allá A ver A donde se lo llevan Ya Rápidamente Aquí ve Van a ser Trasladados A migración Pobrecita Esta gente Iba por los estados Y fueron detenidos Porque como andan Ilegalmente Aquí en el país Pero vamos a ver Cuál va a ser el procedimiento Ya se los van a llevar Ya se los llevan ¿Va? Sí ¿Para dónde van ahorita? Van para migración ¿Para migración? Sí Es un proceso correspondiente Que se le hace a todo Persona extranjera A todos los migrantes Sí Bueno Muchas gracias Muchas gracias Aquí a los elementos De la dirección policial De investigaciones Aquí terminamos el contacto Freddy Espinal Vamos acá hermano Aquí ven el carrito Van a ser trasladados Y con esta imagen Retornamos A los estudios principales Compañeros Luego de este contacto Se ha detenido A estas personas De origen Nepal Así que ¡Gracias! ¡Gracias!